El CTI capturó hoy en Bucaramanga a uno de los sobrevivientes del bombardeo al campamento del Mono Jojoy, quien se estaba recuperando de sus heridas, Carlos Cárdenas. Silvia, se trata de alias El Gato Diomedes, quien sería el encargado de llevar las cuentas al Mono Jojoy. Hoy en Bucaramanga, tropas de la 5ª Brigada y el CTI capturaron a Juan Antonio Roballo alias El Gato Diomedes, el guerrillero que secuestró a los políticos uniformados del Meta y el único responsable de manejar los negocios del Mono Jojoy antes de su muerte. El Gato Diomedes, que estaba recuperándose de múltiples heridas porque se salvó de morir en el bombardeo en el que falleció el Mono Jojoy, fue capturado junto con su esposa, una guerrillera que también hacía parte del bloque oriental de las FARC. El subversivo, durante los últimos 10 años, fue responsable de llevarle la contabilidad y de guardarle el dinero a Jojoy. Los organismos de seguridad señalan que El Gato fue el último guerrillero en los llanos que se hizo responsable de trasladar a políticos, policías y militares secuestrados a diferentes sitios de la serranía de la Macarena. Los analistas también señalan que Alfonso Cano le ordenó al Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC reorganizar los grupos en la antigua zona de distensión. Diomedes, el Gato, uno de los mayores secuestradores de las FARC, estaba reacomodando el Frente 62, conocido como el Frente Yari.